Rafael Santos Coy, me da mucho gusto recibir a este gran amigo y buen, excelente analista, presidente de Bursa Métrica. ¿Cómo estás, Ernesto? Buenos días. Muy buenos días a todos. Muy buenos días. ¿Cuál sería tu tema? ¿Qué tema quieres tratar? Ayer quedó pendiente que contáramos qué es lo que se ve en los indicadores más recientes de la pandemia mexicana. Ah, sí, perfecto. A ver, te escuchamos. En pocas palabras, lo que se ve es un diagnóstico en el que se ve un frenón importante en el mercado interno, en México, pero se ve una recuperación, porque a su vez hay una recuperación del mercado interno norteamericano. Gracias a Dios, porque si también viéramos un deterioro constante en el mercado interno norteamericano, en ambos países, deterioro del mercado interno, pues ya estaríamos viéndolos rápidamente hacia una recesión, ¿no? Sí. Ese es el sector preparado de los Estados Unidos. ¿Qué indicadores nos nos llevan a esto? Bueno, por ejemplo, los índices del IMEF, indicadores del IMEF, tanto del sector manufacturero como del sector de servicios, ambos se encuentran abajo de 50 unidades, lo cual indica contracción. Sin embargo, el de manufactura tuvo un ligero incremento en el pasado mes de septiembre. Entonces, se ve mejoría en la manufactura, pero se ve deterioro drástico en el mercado interno. Otro de los indicadores que vimos también deteriorándose es los indicadores del índice de confianza económica, índice mexicano de confianza económica, que hacemos con el Instituto Mexicano de Contradores Públicos. Ahí la percepción sobre la situación actual tuvo un deterioro, pero a su vez aún hubo una ligera mejoría en la percepción sobre la situación actual. Luego, tuvimos el dato de manufactura en el mes de agosto, que se ve ahí una caída muy importante en construcción, lo cual afecta al mercado interno. Estoy hablando de los datos de agosto en un busque. Y el sector manufacturero está teniendo un incremento. Otra vez ahí estamos comprobando que hay mejoría en el sector exportador y deterioro en nuestro mercado interno. Con el conjunto de datos que tenemos, lo que estamos viendo es, con nuestro indicador anticipado, el PIBEN, estamos estimando un incremento del 1.2% para el IGAE de septiembre. Una primera estimación. El próximo 19 de octubre, el INEGI publicará una estimación preliminar, oportuna, de cuánto podría haber crecido la economía en septiembre. Los datos que se están estimando para agosto, por parte del INEGI, es un incremento del 1.1%. Si tuviéramos en septiembre, yo la razón fuera 1.2%, el crecimiento del tercer trimestre va a ser de alrededor de 1%. Este dato, una primera estimación del PIBEN al tercer trimestre, lo vamos a producir a finales de este mes de octubre, cuando el INEGI publique su indicador oportuno del PIB para este tercer trimestre. Estamos estimando un 1%. Pero, pues, con los datos que ya conocemos del primer semestre, con un 1.5% y un crecimiento del tercer trimestre de alrededor del 1%, bueno, pues, es muy probable que sigamos viendo revisiones a la baja, las estimaciones de crecimiento para este año, y también probablemente para el año. Oye, será muy importante la reunión de hoy entre la presidenta de México y los CEOs de las principales empresas nacionales y extranjeras que están en estos momentos trabajando en México. La presidenta supongo que hará defender la reforma judicial y tratar de explicarla, y vamos a ver cuál es el resultado de ese encuentro. Me parece sano el encuentro, pero me parece que la presidenta no se da cuenta que también habrán de, tendrá que escuchar las inquietudes de los CEOs y que eso de alguna manera se replicaría. Si invitara a más CEOs de otras partes del mundo, no solamente de Estados Unidos, ¿no? Va a encontrarse con la misma petición de que hay certidumbre jurídica en el país. Sí, fíjate que el formato, así es el título, es de diálogo. Entonces, sí, que también van a hablar los CEOs. Y pues, ¿qué es lo que esperamos que digan exactamente eso? Oigan, si tienen que haya más inversiones, pues necesitamos más seguridad. Necesitamos Estado de Derecho. Sus reformas últimas constitucionales no abonan a eso, sino al contrario. Pero, por otro lado, el gobierno va a tratar de decir, no, pues todo está bien. La reforma judicial les va a dar más autonomía. La tómbola es una maravilla, ¿no? Es muy justa. El azar es muy justo y sabio. Así es. Y, pues, tratar de extender la mano a la iniciativa privada, decir que el shorting está para ahí, México, listo para recibir la fundación. Que van a hacer algo de energías renovables. Que, bueno, desde el pasado, mamá, no había manera de comenzar al presidente de que para allá tendría que irse. Pues, bueno, habrá algunos puntos a favor. Que van a tratar también de decir que van a estar recibiendo con la fiscal. ¿No? Este, van a tratar de defender al país, ¿no? A pesar de todas estas atrocidades que están viviendo. No creo que al final de cuentas el resultado sea muy bueno. No lo creo. ¿No? Pero, bueno, pues, por lo menos se está haciendo un esfuerzo. Fíjate que el expresidente estuvo enojadísimo por esta noticia. Con esa ambición. ¿De qué? ¿Del CIO? ¿Del encuentro con CIOs? Sí. ¿El expresidente hizo berrinche? Sí, sí, por ahí. Pues, claro, él hubiera sido incapaz. Él hubiera sido incapaz de tener una relación así. Porque no tiene confianza en sí mismo. No tiene tamaños para enfrentarse a 50 CIOs. No, no, no. Perdón. Porque además, pues, no era parte de esa agenda. Entre otras cosas, ¿por qué? Públicamente a las empresas. No, no le gusta. Él sabe hablar a los segmentos menos favorecidos de México. Ya si lo pones a hablar con la gente de arriba, ya no le entiende, no le sabe y no quiere. Además, porque tiene prejuicios muy importantes que le impidieron siempre relacionarse de manera sana con la gente del dinero o los posibles inversionistas. Nunca tuvo el inversionista un lugar importante en la agenda de López Obrador. Bueno, la verdad es que este gobierno no tiene de otra. Tiene que extenderle la mano a la inversión privada, extranjera y nacional. Tiene que crecer, tiene que buscar que la economía crezca. Si no, será un sexenio perdido, ¿no? Tenemos el riesgo, el grado de inversión y la cuestión se puede complicar muchísimo y hacer un desastre, ¿no? Entonces, no les queda otra que presentar esa cara amable a la inversión privada. ¿Tú cómo estimas que termine el año en cuanto a crecimiento se refiere? ¿Cuál sería la estimación que tiene Bursa Métrica con respecto al comportamiento del PIB en este 2024? 1.2. 1.2. Las últimas impuestas andan por ahí desde 2.4 para seguirse revisando a lo bajo. Pero para el año entrante, la mayoría está pensando en 1.2. Y ustedes... ...en menos 0.5. O sea, una ligera recesión. Menos 0.5, así es. A no ser que se presente algo realmente milagroso, contundente, que haga que la economía crezca. La verdad es que si lo que tenemos que hacer es reducir el gasto para reducir el déficit fiscal, aunque no se reduzca al 3%, con una desaceleración que sí vemos evidente en la economía de Estados Unidos. Ahorita el repunte que estamos viendo, que a todo el mundo le sorprende, en la economía interna americana, se debe al gasto electorero del PIB. Ese gasto o ese presupuesto terminó el pasado 9 de septiembre. Ahí termina el fiscal en Estados Unidos. Entonces, ya a partir de octubre, el gasto no va a ser tan desbocado como se autorizó para el ejercicio fiscal anterior, ¿no? El electorero. Y, pues, también depende quién gane, de qué escenario vemos, ¿no? Si gana el señor Trump, bueno, por lo mejor, con una reducción de impuestos, ya sea 50%, vuelva a generar alguna inercia económica que evite una recesión. Lleva la señora Kamala Harris, que pretende es cobrarle más a los más ricos, a los más grandes. Pues el escenario sería, bueno, tendrían que reducir el gasto, pues el escenario sería el menor perecimiento. Y que, combinado con México, con recortes en el gasto, pues sí, va a llevar a una desaceleración.